Hola, ¿qué tal? Soy Mac. Bienvenidos nuevamente a otro de mis videos. Quiero pedirles que si les gusta mi contenido, se suscriban y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba nuevo material. En esta oportunidad les voy a hablar de un caso muy impactante. Les voy a contar de una casa muy particular que alberga uno de los crímenes más horrorosos y enigmáticos de Estados Unidos. El caso de la familia de Feo de Amity Bile. Seguramente han escuchado o visto alguna de las películas con este título. El suceso fue tan extremo que la noticia recorrió el mundo de punta a punta y ha inspirado novelas escritas y muchas películas. El caso tiene una parte real y otra un tanto inventada que se armó por parte del abogado defensor del acusado, según afirman especialistas. Si querés descubrir qué parte de todo lo que se dice no es del todo cierta, te pido que te quedes hasta el final del video para que lo descubras. Empecemos. En la casa ubicada en el 112 de avenida Ocean de la ciudad de Amity Bile, en Long Island, dentro del estado de Nueva York. En el 1965 la familia de Feo compra la casa de estilo colonial, muy grande y muy llamativa y se mudan allí. Era una familia compuesta por 7 personas, Ronald y Luis de Feo, que eran los padres, y sus 5 hijos. Ronald o Butch, como le decían sus amigos, Dawn, Allison, Mark y el pequeño John Matthew. La vida en esta casa fue bastante complicada para ellos. El padre de familia fue descrito como una persona muy agresiva, a tal punto que sus hijos se habían acostumbrado en el día a día a innumerables peleas entre los adultos y hasta violencia física. Y sin ir más lejos, se afirma que a Ronald Jr. le tocó la parte más cruda por ser el hijo mayor del matrimonio. Se cuenta que de chico, Ronnie sufría de sobrepeso y que esto habría sido un factor clave para que su paso por la secundaria sea algo tortuoso. Sumado a esto, el trato del padre y las exigencias en la casa hizo que tenga una adolescencia bastante complicada. Conforme con el paso del tiempo, Ronald empezó a desarrollar una personalidad bastante agresiva, motivo por el cual sus padres no dudaron al momento de hacerlo tratar con un psiquiatra. Y fue con los años que estrechó vínculos con el LSD y la heroína. En fin, solo cuento esto para poder perfilar un poco y de manera muy resumida la vida de Ronald. El 13 de noviembre de 1974, el hijo mayor del matrimonio, Ronald, en ese momento de 23 años, a las 3 y cuarto de la mañana, comete uno de los crímenes más horrorosos de la historia estadounidense, matando a su familia entera. A Ronald padre de 44 años, a Louis de 43, Dawn de 18, Alison de 13, Mark de 12 y John Matthew de 9. Fue a esa hora que se levanta de su cama lentamente, busca un arma de caza calibre .35 y se dirige a la habitación de los padres, castigándolos con 4 disparos. Cuando confirmó que estaban muertos, fue por el resto de la familia y mató a sus 4 hermanos, perpetuando un solo disparo por cada uno, repitiendo el macabro proceso y solo utilizando un cartucho. Lo raro de todo esto es que a todos los cuerpos los dejó boca abajo y con las manos cruzadas, excepto al de su madre. Luego se confirma que los habría sedado la noche anterior en la cena familiar, motivo por el cual ninguno de sus hermanos se habría levantado de la cama al momento de escuchar los disparos. Se logró determinar luego que solo Louis y Alison se habrían despertado al escuchar los disparos, pero evidentemente sin suerte alguna. Luego de cometer los asesinatos, Ronald se baña y se retira de su casa. Descarta el arma y la ropa ensangrentada y ocupó el resto del día para contar a diestra y siniestra que no había visto a su familia en todo el día y que había estado tratando de comunicarse con ellos. Fue a las 18.30 del mismo día que irrumpe en un bar ubicado a pocas cuadras de su casa, alegando que habían asesinado a toda su familia. Es aquí donde todo empieza a distorsionarse un poco. Ronald fue llevado a la comisaría luego que la policía fuera a su casa y se tope con el sádico crimen. Es cuando testifica que su coartada empieza a notarse débil y con bastantes inconsistencias. Llegó a cambiar hasta tres veces la declaración en cuestión de poco tiempo. Primeramente dijo que no había visto a su familia hasta encontrarse con la macabra escena. Luego que un mafioso había cometido los asesinatos. Y tiempo después dijo que su hermana habría sido la autora. Todo demasiado extraño. Pero esto se intensifica luego de que declaró que los crímenes lo realizó por influencia de una fuerza demoníaca que le exigía matar a toda su familia. Y que una vez que empezó no pudo parar. Y es aquí donde su abogado defensor, luego de que lo declarase inculpable, entra en juego y trató en todo momento de hacerlo pasar como enfermo mental. Para así lograr que le reduzcan la sentencia. Que luego se determinó que sería de 25 años por cada víctima. Esto se oficializó el 4 de diciembre del año 75. Hasta el día de hoy, Ronnie sigue cumpliendo condena en una correccional de Big Man, Nueva York. Un año más tarde, la casa se vuelve a ocupar, pero esta vez por la familia Lutz, George y Kathy Lutz. Y sus tres hijos. Que adquieren el inmueble por un precio extremadamente bajo. Oportunidad que no podían desaprovechar, evidentemente. Dato a lo menor, es que esta familia era muy religiosa y practicante. La nueva familia fue muy consciente en todo momento de lo que había sucedido allí. Así que supuestamente deciden llamar a un cura para que bendijera la propiedad y así librarlos de las malas energías que se encontraban allí. El momento es donde el terror empieza a invadir la horrorosa historia de la casa del 112 de Avenida Ocean. En el momento que el cura pone un pie en la casa, una voz demoníaca proveniente de adentro le grita que abandonará el lugar. Cosa que hizo que el cura efectivamente se retire. Pero fue solo el comienzo. Invasiones de moscas en la habitación de costura, manchas de humedad sin razón aparente, sonidos extraños, olores asquerosos y un frío extremo. Fueron solo los primeros avisos de actividad paranormal. Cosa que según los Lutz se fueron intensificando. Siendo el más afectado por todo esto, George, el padre de familia. En repetidas ocasiones se levantaba a la misma hora que Ronnie había cometido sus crímenes, 3 y cuarto de la mañana. Y empezaba a sentir un frío inigualable y experimentaba eventos muy poco normales. Luego, su pequeña hija, Melissa, se empezó a relacionar con una amiga imaginaria llamada Jody. Al igual que una de las pequeñas hijas del matrimonio de Feo. Que en repetidas ocasiones se manifestaba en la casa y dejaba a todos muy intranquiles. Porque no tenía un aspecto amigable. De todas maneras, los pequeños hijos desde el primer momento que se mudaron allí, fueron conscientes de los asesinatos. Cito textualmente lo que años más tarde, Danny Lutz, que en ese momento tenía 9 años, comentó a uno de los periodistas. Yo no sabía nada de lo que pasó allí hasta el día que entré en la casa. Mamá nos dijo, hay algo que quiero que sepan. Hubo una familia que fue asesinada aquí. Ella nos preguntó si nos molestaría. Pero cuando uno tiene esa edad, apenas sabe lo que es un asesinato. Yo creo que el mal puede manifestarse de cualquier manera o forma que elija. Y yo estoy seguro de que era una víctima de eso. Esto lo reveló para un documental que se filmó años más tarde. Todo se descontroló el día que Danny y su hermano se levantaron a la madrugada con sus camas en el aire, chocándose contra la pared. Fue en ese momento que la familia decide irse inmediatamente. Lo sorprendente es que solo habían pasado 28 días de su ingreso al inmueble. El caso se empezó a hacer más y más conocido. Había opiniones divididas al respecto. Algunos creían por demás en los hechos paranormales. Y otros creían que la familia Lutz lo hacía solo por el dinero y la fama. Fue de tal magnitud que muchos expertos en el tema fueron a investigar la casa. Entre ellos los Warren. Lorraine y Ed Warren. Un matrimonio de demonólogos muy conocidos de Estados Unidos. Que cubrieron los casos paranormales más extremos y famosos de aquella época. Que hasta el día de hoy resuenan. Y han inspirado la industria cinematográfica en repetidas oportunidades. Fue Lorraine en una oportunidad, en una entrevista. Dijo que aquel caso de Amity Bile fue el que más los perjudicó espiritualmente. Y que habría sido un error haber estado porque este espíritu lo siguió luego hasta su casa y atormentó a su pequeña hija. Afirmaron que fueron agredidos verbal, física y mentalmente por los entes que habitaban la casa. Este ente demoníaco en una sesión espiritista le habría mostrado los cuerpos de los de Feo a Lorraine. Y le mostró que no solo eran las almas de los de Feo que estaban atrapadas allí. En la misma investigación, su equipo fotografió en la segunda planta a un niño de aspecto fantasmal asomándose en la habitación del pequeño John. A partir de este momento, muchas teorías, especulaciones y leyendas se hicieron notar rápidamente. Y darían cuerpo a todo lo sucedido allí. Primeramente se empezó a hablar de que la tierra donde la casa fue construida perteneció a un tal John Ketchum. Expulsado de Salem por practicar magia negra. Este habría construido su cabaña en el predio y al morir pidió que lo enterrasen allí. Luego, muchos afirmarían que un pueblo originario, los Shinikok, en algún momento de su historia ocuparon los terrenos y destinaron ese lugar para desterrar a los enfermos y a los locos. Y la muy conocida habitación roja que se encontraba en el sótano, que supuestamente concentraba toda la energía maligna y era donde se alababa a Satán. Y en algún momento se la llegó a utilizar de altar de sacrificios. Es aquí y a partir de este momento que todo se empieza a desenmascarar un poco. Poco tiempo después son diversos especialistas en historia que refutan algunas de las teorías y aseguran que nunca existió un tal John Ketchum. Y serían los descendientes y caciques de poblado Shinikok que también afirmarían que desconocían totalmente que aquel lugar se haya destinado en algún momento como tierra de destierro para locos y enfermos. También se logró descubrir, al parecer, que hubo una alianza entre el abogado de Ronnie, los Lutz y el novelista Jay Anson, que pactaron todo para diferentes fines. Entre ellos y el más importante, la reducción de condena de Ronald de Feo. Así el juez podría determinar que evidentemente alguna fuerza maligna lo obligó a cometer los atroces crímenes. Pero así también fama para los Lutz y que la novela de Jay sea más vendible. De todas maneras, esto no terminó bien porque algunas cosas salieron a la luz. Una de ellas, por ejemplo, que el cura que habrían llamado a los Lutz para bendecir la casa nunca fue. En fin, hoy en día sigue la controversia y muchísimas personas sostienen las teorías que antes les comenté. Y creen que el lugar es uno de los lugares más embrujados de todo Estados Unidos. Así que están ustedes a investigar y sacar sus propias conclusiones. Finalmente los Lutz pudieron recuperar la propiedad y en el año 2010 se logró insertar al mercado y se vendió por una suma de 950 mil dólares. Un dato curioso es que se cambió la numeración para tratar de desviar un poco la historia. Pero es tan famosa que nada ni nadie se va a olvidar de la terrible tragedia que allí sucedió. Desde ese año, ninguna de las familias que allí han vivido han reportado hechos paranormales. Esto fue todo, espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima entrega. Por aquí arriba les voy a dejar el enlace para mi primer video y que sigan disfrutando un poco de mi contenido. Hasta luego. Hasta luego.